Llamaron a una persona, recibió un llamado, donde le pidieron que haga el depósito de una suma de dinero porque se había hecho acreedor a un vehículo. Bueno, esta persona así efectivamente lo hizo, giró una suma importante de dinero y después obviamente no tuvo más contacto con la persona que lo llamó. En este caso nosotros lo que queremos es decirle a toda la gente, bueno, o sea, por ahí que sospeche de estos llamados, yo también lo hablaba con un colega suyo ayer, decía sospeche porque, bueno, estamos recibiendo muchas llamadas y denuncias de este tipo. Entonces queremos, bueno, que sospeche porque si lo llaman de algún lugar pidiéndole una suma de dinero a cambio de un premio, o sea, es medio raro, tiene que sospechar. O igual cuando le dicen, bueno, que se ganó algún premio importante pero tiene que girar una importante cantidad de dinero, o sea, siempre la modalidad es la misma. Y si, por ahí, bueno, lamentablemente siempre tenemos alguna persona que entra en ese juego y hace o el depósito o el giro del dinero que le están pidiendo o a veces menos cantidad, pero en definitiva es eso. Así que sospeche porque ya le digo, si a mí me llaman y me dicen que me gané un vehículo, que me hice acreedor a un vehículo de alta gama y tengo que pagar una suma X de dinero, yo, obviamente, voy a sospecharlo porque es raro. Nunca entregarle dinero a un desconocido que llame. Jamás, jamás entrar en esos juegos porque siempre juegan con eso y siempre la tentación es los tiempos. La tentación es el tiempo, que le dicen que si no lo hace ahora, no lo hace en ese momento, va a perder el premio. Entonces la tentación es un premio importante o algo, no sé, que vale mucho dinero por una suma irrisoria, digamos, en proporción al premio o a lo que dicen que se ganó o se hizo acreedor. Son hechos aislados, pero se vienen denunciando. O sea, por ahí tenemos una serie de dos o tres denuncias, después merma, después por ahí al tiempo aparecen dos o tres denuncias más, pero la modalidad siempre es la misma, siempre es ofrecer algo, no sé, de mucho valor, muy tentador, le dicen que tienen poco tiempo, que si no lo hacen ahí lo pierden. Y bueno, hay personas que han hecho ese tipo de giros, transacciones, transferencias de dinero. A veces lo que le piden, a veces menos, pero siempre están, digamos, perdiendo dinero.